Ay papá, hasta parece que te la sabes Papadopoulos, saludos, doctor Y tú Y tú ¿Qué te creías? El rey de todo el mundo Y tú Que nunca fuiste Capaz De perdonar Y cruel Y despiadado De todas De todas te reías Hoy, hoy imploras cariño Aunque sea Por piedad Cariño ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas Cariño Cariño Pero hoy tu buena suerte La espalda me ha volteado Venga, 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 venga Venga, venga, venga Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que acostamos Todos Todos Y a ti Te había tocado No más No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Falleas de corazón No vuelvas No vuelvas No vuelvas A apostar Villas ¡Bravo! Ay, ay, ay